Música Una muy buena lucha en Montreal en la Ciudad de México ¿Qué les pareció el ambiente hoy aquí en la San Juan? Sensacional, muy contentos por la invitación que tuvimos aquí en la San Juan Muchas gracias a la promotora de Mexa Creo que dimos un buen espectáculo Venimos a empezar desde cero La dinastía Valdez fuerte, Golden Boy, el símbolo Estamos presentes, hoy la fortaleza Se vio que no somos unos rivales difíciles, fáciles de vencer Cuatro pesos en el ring Con gran movilidad, grandes movimientos ¿Qué quieres decir sobre estos rivales? Claro, muy contentos con la fortaleza No por el peso vas a distinguir la agilidad La agilidad se lleva en el corazón La lucha libre hay que tenerla de corazón Y si haces las cosas hay que hacerlas de corazón Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video